Bailando Amor Eres a ti quiero Yeah, yeah, yeah Si mi amor Quédate conmigo Yeah, yeah, yeah Tú y yo a la fiesta Tú y yo Toda la noche Tú y yo sobre la venta Tú y yo Oh, oh, oh Bailando, bailando Me diste a yo A yo Que si me ha hecho loco Bailando, bailando Me diste a yo A yo, ahora Te quiero Si mi amor Cuál de los momentos Yeah, yeah, yeah Me diste a yo No soy yo Quédate conmigo Hey, yeah, yeah Tú y yo a la fiesta Tú y yo Toda la noche Tú y yo sobre la venta Tú y yo Oh, 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 oh Bailando, bailando Me diste a yo A yo Que si me ha hecho loco Bailando, bailando Me diste a yo A yo, ahora Te quiero Bailando, bailando Me diste a yo A yo Que si me ha hecho loco Bailando, bailando Me diste a yo A yo, ahora Que si me ha hecho loco Bailando, bailando Bailando, bailando Tú y yo a la fiesta Tú y yo sobre la arena Bailando, bailando Me dices que adiós, adiós Que es mi bello loco Bailando, bailando Me dices que adiós, adiós Ahora te quiero Bailando, bailando Me dices adiós, adiós Que es mi bello loco Bailando, bailando Me dices adiós, adiós Ahora te quiero